Muy bien, el primer ejercicio. Había que pintar un cuadrado de color rojo en la esquina superior izquierda. A ver, ¿quién me dice el código para pintar un cuadrado de color rojo en la esquina superior izquierda? ¿Sí? Lo primero, ¿dónde habéis mirado cómo se pinta un cuadrado en la esquina superior izquierda? En la documentación. Muy bien, voy a abrir la documentación de CPC Telera. La documentación de CPC Telera, si la estáis mirando online, la que hay online es la de la rama Master. Es decir, es la documentación de CPC Telera estable 142, que tiene 3 años. Está desfasada y no corresponde a CPC Telera 1.5, que es la que estáis usando vosotros. La documentación la tenéis en la carpeta de CPC Telera. Si queréis entrar en la carpeta de CPC Telera, se hace así. Ponéis cd y hay una variable de entorno, $CPCTPath, que os lleva directamente a la carpeta de CPC Telera. Solo tenéis que poner cd, $CPCTPath. Y eso te lleva a la carpeta de CPC Telera, directamente. Si pongo ls, ahí veréis que hay una carpeta docs, que es la carpeta de documentación. Entonces, en esta carpeta de documentación yo solo tengo que abrir el index. Por ejemplo, con el Chromium, que tengo yo aquí, docs, index, .html. Lo abro y ya está. Documentación de CPC Telera, actualizada. La que tengo yo, la de mi versión. ¿De acuerdo? Creo que aquí se me va la pantalla por aquel lado. Se pierde. No sale entera. Vamos a ver si la pongo así. Así se ve. Vale. En la documentación de CPC Telera, para poder pintar, hay un apartado por aquí que se llama Sprites. Está por aquí abajo. Vale. En ese apartado Sprites, yo le doy. Y ahí está DrawSolidBox, que me dice que tengo que poner la dirección de memoria, donde quiero pintar, en D, el ancho y el alto, en B y en C, y en A, el patrón de color, que viene a ser el byte que quiero utilizar para cada uno de los bytes que haya que pintar de mi caja. Como ya sabéis, codificar patrones de color, como por ejemplo el rojo en modo 1, el cian o el que sea, pues ese es el patrón que tenéis que poner ahí. Fácil. Así que, yo lo que hago habitualmente con esto, es que me cojo esto de aquí, me lo llevo, y me lo llevo aquí. Y entonces ahora ya puedo rellenar, y voy a poner un call a CPCT DrawSolidBox, ASM, y tengo que poner los parámetros. En D tengo que poner la dirección de memoria, ¿cuál es? C000, ¿así? Con el hash. ¿Vale? Es un número, para decirle que es un número, hash. Y, ojo, si yo pongo esto, que antes ha habido gente que se ha confundido, esto dice, ¿por qué no sabe que es un número de esa decimal? Pues porque yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto, eso sería una etiqueta. Ahora, si no le puedo hacer esto, y meter el valor de esa etiqueta en DE, esto lo puedo hacer. Entonces, para saber que ese C00 no es una etiqueta, tengo que decirle que es un número de esa decimal. 0x. Si no, él no sabe que es un número de esa decimal. ¿Vale? Muy bien. El patrón de color, lo quiero de color rojo, ¿qué pongo? En A. FF. 0x. ¿Sí? Vale, y ahora tengo que meter en B el alto y en C el ancho. ¿Cómo lo hago? 8x8 píxeles es lo que tengo que pintar, sí. A ver, necesito una instrucción. Quiero meter en C, ¿qué pongo? En R. El alto, ¿qué pongo? Dos. ¿Dos de alto? Aquí pongo 5 bytes. ¿5 bytes? Sí, 5 bytes. ¿Cuántos bytes de alto ocupa en memoria de vídeo un cuadrado de 8x8 píxeles? No me llega tu voz. ¿Un píxel es un bit? No, no. En modo 1 un píxel no es un bit. No, un píxel tampoco son 3 bits en modo 1. Un byte son 4 píxeles, sí. Entonces, ¿cuántos píxeles son un bit? Pregunta trampa porque está mal. Correcto. ¿Cuántos bits son un píxel? Eso sí. ¿Dos bits un píxel? ¿Ocho bits un byte? ¿Cuatro píxeles un byte? ¿Dos píxeles? O sea, dos bits un píxel. ¿Sí? Vamos, esto es modo 1 de toda la vida. Vale. Pero esos 4 píxeles que tiene un byte, ¿cómo están agrupados? ¿En horizontal o en vertical? En horizontal porque son píxeles seguidos en memoria de vídeo, ¿sí? Entonces, los 4 bits de abajo, o sea, los 4 píxeles de la línea de abajo, ¿están en el mismo byte? Están en otro byte. ¿Y los 4 de la de abajo? Pues, si quiero hacer algo que tiene 8 píxeles de alto, ¿cuántos bytes tiene de alto? Ocho, porque los bits se agrupan en horizontal. No se agrupan en vertical. ¿Vale? Entonces, 8 de alto. Ah, el C lo he puesto yo mal, ¿vale? Entonces, sí. Yo estaba hablando del alto y he puesto C, que es el ancho. Eso es error mío. Ahora sí, el ancho. El ancho 2, porque agrupamos 4 píxeles en un byte. Por tanto, 2 bytes de ancho, que además eso sí que es lo que dice aquí. Y ancho en bytes. ¿Sí? Esto... Bueno, esto funcionará, pero ahora voy a preguntar si lo puedo hacer de otra manera. Voy a poner un bucle infinito aquí al final. Y lo voy a ejecutar. ¿Vale? ¿Faltará ponerlo arriba? ¿Faltará ponerlo arriba? Vamos a compilar. Y efectivamente nos da un error. Aquí. Símbolo no definido en la línea 12. Este. Este símbolo no está definido. Draw Solid Box. ¿Por qué? Aquí el compilador, el ensamblador no sabe qué es Draw Solid Box. Y yo le tengo que decir que esto es un símbolo global. Para que él cuando se lo encuentre sepa que eso es un símbolo global. Se lo pase al linker. Y el linker ya diga. Ah, esto es lo que está en la librería de cpc telera. Y lo enlace. ¿Vale? Porque este archivo tampoco sabe quién es. Solamente es. Es global. Ya está. Yo llamo ahí. Y como símbolo sabrá que es una etiqueta y sabrá que requiere dos bytes para llamarlo. Ya está. Si ejecuto esto. Sale una caja. Cajita roja. ¿Vale? Solitaria. En C000. Esa cajita roja solitaria en C000. Yo me pregunto ahora. ¿Puedo hacer de otra manera esto? Quiero decir. Yo aquí he metido dos valores en DE. Y aquí para meter en B y en C uso dos instrucciones. ¿No podía hacerlo en una? Sí. ¿Cómo? Con ES. No, espérate. ¿Qué pongo? No se puede. A ver. Sería L, M, C. L, D, D, C. Claro. No se puede. No se puede. Bueno, sí. Y 0, X, 0, 8, 0, 2. 0, X, 0, 8, 0, 2. Sí. ¿Y eso qué va a meter? Pues bien, he metido a un ancho y el G, me he metido a un ancho. Sí. Correcto. ¿Y dices que no se puede? No te suena. A lo mejor sí. ¿Alguna vez habéis oído hablar de por qué el hexadecimal es mucho más útil que el decimal para estas cosas? Esto es un dígito hexadecimal, ¿sí? ¿Cuántos bits necesito para representar un dígito hexadecimal? Cuatro bits. Porque tengo 16 dígitos hexadecimales. ¿Y para representar dos? Para uno, cuatro. Para dos, ocho. ¿Sí? Bien. Ocho, ¿en cuántos registros cabe? En uno. Esto es lo que va a un registro, esto es lo que va a otro. Porque en hexadecimal los dígitos coinciden con el tamaño de los bits de un byte. Mientras que en decimal no. En decimal no tienen nada que ver los dígitos decimales con los bits. No tienen nada que ver. Con lo cual yo no puedo poner números en decimal a no ser que me sepa la traducción y saber lo que va a ir a cada uno de los registros de un par de 16. Pero aquí sí, porque cada uno de estos niveles va a ir a cada uno de los niveles de los dos registros. Así que así estoy metiendo un 8 en B y un 2 en C directamente. Del mismo modo que aquí estoy metiendo 0, 0 en E y C, 0 en D. Es exactamente lo mismo que estoy haciendo ahí arriba. El hexadecimal tiene estas cosas y estas utilidades. Por eso mola hexadecimal. ¿Vale? Muy bien, ya tenemos esto. Muy guay. Muy molón. Y todas estas cosas. Ahora, siguiente punto. Tengo que hacer 5 cajas y pintar 5 cajas. En posiciones aleatorias. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo hacemos un bucle para pintar 5 cajas? Cargo en un registro un 5. ¿Sí? ¿Qué registro utilizaríais para hacer un bucle que cuente desde 5 hasta 0? Haciendo en cuenta lo que he estado usando, pues... O H o E. O H o E. L. L. O H o L. Sin más. ¿Vale? A lo mejor DrawSolidBox se carga lo que hay en HL. Vale, eso es una cosa interesante. Es que a lo mejor DrawSolidBox, que es una función, puede que se cargue lo que hay en HL. Y a lo mejor no me importa si lo tengo que meter en HL o en otro registro, porque puede que se lo cargue. ¿Vale? Eso lo podemos ver aquí, DrawSolidBox. Lo ponemos aquí abajo y pone registros destruidos. Todos. Llamar a DrawSolidBox se lo carga todo. Básicamente. No me quedan registros estándar después de llamar a DrawSolidBox. Así que da igual el registro que elija, lo voy a tener que salvar. ¿Qué registro utilizaríais para hacer una cuenta hacia atrás? ¿Hay alguno que tenga más especialidad que otros para hacer cuentas hacia atrás? ¿No? Sí, alguno habrá. ¿Alguno habrá? A mí se te viene a la mente que la gente hace el punto B, por ejemplo. Un punto B. Para lo que ibas a usar. A ti se te viene a la mente hacer algo como esto, ¿no? Si lo prefieres así, también vale. ¿Algo más? Le pongo un nombre. Esos nombres tienen nombre. Muy bien. Etiqueta, dime. Yo qué sé. Por ejemplo, yo qué sé. Lo abreviamos. Y Q S. Yo qué sé. De toda la vida. Le llamamos yo qué sé. Muy bien. ¿Qué más hago ahora? Cargo el yo qué sé. Cargo el yo qué sé. ¿Dónde? ¿Cuándo lo cargo? Decidme una línea, porque están numerados. Podéis decir. En la 15. Después de pintar, ¿qué hago? Habladme en ensamblador. L, D. L, D. A. Paréntesis. Paréntesis. Yo qué sé. ¿Vale? D, A. Sí, esta instrucción. 3A. ¿Es esa instrucción? ¿Os suena? Es 3A. Para cargar. Lo siguiente que viene a continuación es una dirección de memoria. La dirección de memoria Y Q S. Y de esa dirección de memoria me cargas en A lo que haya en esa dirección de memoria. Que por defecto le hemos puesto un 5, ¿sí? ¿Qué pongo? ¿Decremento A? Lo vuelves a guardar en I Q S. ¿Lo vuelvo a guardar en I Q S? ¿Así? ¿No? ¿Tenías duda? ¿Decremento? El valor de A. ¿El valor de A? ¿Eso he hecho? Sí. Y entonces A se va a estar decrementando. Sí. La dirección. ¿No? No. Porque la dirección sería... Esta pregunta me interesa repasarla. ¿Aquí no estás decrementando la dirección? Esto es una confusión. Primero. Una dirección no cabe en un registro de 8 bits. Por tanto, si yo decremento un registro de 8 bits, no puedo decrementar direcciones como tal. Porque no cabe. Son 8 bits. ¿Vale? La dirección es Y Q S. Porque Y Q S es el nombre que le hemos puesto a la dirección de memoria donde está el 5. Estos paréntesis hacen que esto se traduzca no en la instrucción 3E, sino en la 3A. Que la 3A lo que hace es meter en A lo que hay en la dirección de memoria que viene a continuación. Que es Y Q S. Así que mete ese 5 que es lo que hay ahí. Lo mete en A. A tiene un 5. Dec A hará un 4. Y ese 4 lo almaceno en esa dirección de memoria. Para sobrescribir. ¿Sí? Y ahora compruebo que no sea 0. JR, NZ. J, R, NZ. Y antes del L, D del principio te pones una etiqueta que sea como el principio de un 1 y salgas a eso. Antes del L, D del principio. Sí. En la línea 10. En la línea 10. En la línea 10 ya tengo una etiqueta. Bueno, pues salgas a mí. A ver. A ver. Era por poner yo que se lo. No, pues puedo saltar a main, ¿no? Porque hemos hecho trampita. Quiero decir, yo no he inicializado el valor de mi variable de memoria. Porque he reservado, con esto he reservado un byte en la memoria. Y a la vez que lo reservo, lo que hago es meter un 5 ahí. Porque esto, recordemos, esto se va a traducir como 5. 5, sin más. Y esto se va a traducir luego como lo que sea L, D, C, 0, 0, 0, ¿vale? Pues todas estas instrucciones. 3A, ¿vale? 3E, todo esto. Pero este 5 se va a usar solo como datos porque el PC nunca pasará por ahí. Porque la etiqueta main está aquí y eso significa que cuando empiece el programa en binario, todo esto se cargará en memoria. Pero el primer JR que hará el cargador, hará JR aquí. De modo que esto será lo primero que el PC ejecute saltándose esto. Por eso es por lo que eso queda reservado. Porque no lo voy a usar como código. Lo he puesto un DB para que ahí me meta un 5 y yo ya lo usaré para guardar el dato, el 5, 4, 3, 2, 1. Problema. Esto solo funciona una vez. Si yo tuviera que repetir este bucle otra vez, eso de ahí arriba habría perdido su valor. Porque el valor es un 5 que se carga en el momento de cargar este binario en memoria. Eso está metido en el binario, ese 5, y al hacer un load del binario se carga a esa posición de memoria. Cuando este bucle pasa 5 veces, escribe un 4, un 3, un 2, un 1, un 0. Pero si esto fuera una función y se llama una segunda vez, la segunda vez eso empieza en 0, no en 5. Porque después de JNZ vuelves a guardar un 5. Sí, luego puedo guardarme un 5, ¿vale? Para inicializarlo. Pero bueno, eso lo digo para que lo tengáis en cuenta. Que meter cosas en memoria de esta manera es trampita, entre comillas. ¿Vale? Quiero decir que para este ejemplo, ¿vale? Para lo que pide este ejercicio sirve, pero cuidado. Que si eso, por ejemplo, lo hacemos en un juego y es el valor inicial de la posición de un personaje, en la segunda partida lo has perdido. ¿Vale? ¿Puedes ser una forma óptima? No, óptima no. A ver, un momento. Esto no es desóptimo. Esto es una forma y tiene sus peculiaridades. Y hay que conocerla porque a lo mejor en otro momento no es lo que quieres. Es decir, esto no es ni desóptimo ni... Esto da igual. Esto tiene una peculiaridad que es, se carga el valor al cargar esto en memoria y después el valor se destruye. No vuelve a funcionar. Pero como solo lo vamos a usar una vez, no pasa nada. En un juego esto normalmente no es lo que quieres. Tú quieres inicializar el juego al principio cada vez que empieza una partida. Con lo cual, cada vez que empiece, quieres inicializar los valores. No quieres que esté al inicio al cargar, juegas una partida y al terminar la partida, ah, ya no puedes jugar más. Vuelve a cargar el juego. Que ya habéis visto lo que tarda a cargar de cinta. ¿Vale? Que en vuestros ordenadores ejecutáis el snapshot y es inmediato. Pero aquí no. ¿Vale? Bueno, esto en teoría debería de funcionar salvo por el hecho de que vamos a pintar cinco veces la misma caja. Ahora mismo, ¿vale? Yo lo voy a ejecutar, pero debe de funcionar pintando cinco veces la misma caja. Porque no hemos cambiado el donde pintamos. Para pintarla en posiciones diferentes tenemos que utilizar una función porque la posición la ponemos aquí. La posición es una dirección de memoria. Si yo quiero pintar, imaginarme mi memoria dividida en coordenadas, y yo quiero pintar en la posición 10, 17, por ejemplo, pues lo que tengo que calcular es qué dirección de memoria se corresponde con la 10, 17, ahí en medio de la pantalla. Eso hay una función que lo hace. ¿Vale? Que es la función cpct getScreenPointerAsme. A esta función yo le paso dos coordenadas y me calcula una posición de memoria. Esa función está aquí en el apartado vídeo. Y aquí está getScreenPointer, ¿vale? Así que pincho en getScreenPointer, y aquí tengo nuevamente los parámetros de getScreenPointer, están aquí. ¿Vale? Y getScreenPointer además me devuelve el valor en HL, que lo pone aquí. Calcula la posición de memoria a partir de mis coordenadas, y me la devuelve en HL. Así es que yo aquí le tengo que poner esto. Primero en DE le tengo que poner dónde empieza la pantalla. ¿Qué es lo que pongo en DE entonces? ¿Dónde empieza nuestra pantalla? En C000. Y ahora en BC le tengo que poner en C la coordenada X. Vamos a poner una coordenada X cualquiera, por ejemplo la coordenada X 20. Y en B le tengo que poner la coordenada Y, que va a ser por ejemplo 20, 100 mismo. ¿Vale? Le pongo 20, 100. Para probar a pintar en 20, 100. Luego ya lo haré aleatorio. ¿Esto funciona? Es que me cuesta oírte porque estás al fondo y no me llega. Sube el tono. Ah, vale, eres tú. Entonces fíjate si me cuesta oír. Pensaba que hablabas tú y hablaba él. Fíjate. Esto de aquí me devuelve la dirección donde quiero pintar, la dirección 20, 100. ¿Vale? O sea, la coordenada es 20, 100. ¿Qué dirección de memoria es? Lo devuelve en HL. Es decir, cuando termine el call, aquí HL igual a la dirección de memoria de vídeo. Pero DRAW SOLIDBOX no quiere la dirección de memoria de vídeo en HL. La quieren DE. ¿Cómo la cambio a DE? ¿Hago un LD? ¿LD DE? ¿LDHL? ¿Cómo? ¿Corchete DE? ¿Qué significa esto? A ver, para empezar, esta instrucción no existe. Entonces nos la hemos inventado directamente. Esa instrucción no existe en el procesador. Pero lo segundo es, cuando yo he llamado a GetScreenPointer, este me ha devuelto en HL una dirección, que es lo que yo quiero usar. Y lo siguiente que hago es sustituirla. O sea, la machaco. Me devuelve en HL un valor, que yo se supone que quiero usar, porque para eso he llamado a la función. Y lo siguiente que hago es borrarlo. No tiene sentido, ¿no? Yo lo que quiero es usar ese valor. Y usar ese valor significa que DRAW SOLIDBOX quiere ese valor, que es la dirección de memoria, lo quiere en el registro DE. No lo quiere en el registro HL, porque en DE es donde estoy poniendo yo la dirección de memoria donde quiero pintar la caja. Pero ahora ya no la quiero pintar en C000, la quiero pintar en donde devuelva esto, que es las coordenadas 20, 100 convertidas en posición de memoria de vídeo, ¿sí? Entonces, esto de aquí no es lo que quiero y esto no existe. Yo lo que quiero es meter en DE la dirección de memoria que me ha devuelto GetScreenPointer. ¿Cómo la meto en DE? Puedes hacerlo por separado. Puedo hacerlo como quiera. Mientras termine en DE lo mismo que hay en HL, puedo hacerlo como quiera. Ya, pero ahora lo que quiero es si tú puedes cargar en DE y separado. ¿Y cuál es el problema? Tú dices esta. No existe esta instrucción. Estaría muy guay, pero no existe esa instrucción. No hay una instrucción que meta en DE lo que hay en HL así. No la hay. ¿Podemos hacerlo de otra manera? LD 4 decime LD LD D 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 LD E L L Las instrucciones LD para registros individuales de 8 bits las hay de todos con todos. En esas no hay problemas. Bien, esto está bien y funciona. solo que podemos hacerlo un pelín mejor porque sí que hay una instrucción que me permitiría meter en DE lo que hay en HL a la vez que meto lo que hay en HL en DE es decir, intercambiarlos cosa que en este caso me viene bien porque lo que haya ahora mismo en DE me da igual o sea, yo lo que quiero es que lo que hay en HL acabe en DE lo que hay en DE me da igual porque aquí es lo mismo que hemos hecho lo hemos sustituido sí que tengo una instrucción que intercambia DE y HL no copia DE sobre HL sino que los intercambia esa instrucción es es EX DE HL esta esta en este caso me sirve porque yo quiero meter en DE lo que hay en HL y lo que quede luego en HL me va a dar igual no tengo que dejar lo mismo así que con esto sí que puedo hacer esto y teóricamente ahora estaré pintando el cuadrado cinco veces en la posición 20-100 siempre y cuando no nos equivoquemos porque dice que la dirección 14 esto no está ¿por qué? ¿por qué eso no va? porque no lo he declarado no le he dicho al compilador esto existe y es un símbolo global entonces no sabe lo que es lo declaro ya tenemos el cuadrado en la posición 20-100 de la pantalla ¿vale? 20-100 ahora necesito que las posiciones sean aleatorias cada vez así que este 20 y este 100 deben de ser valores aleatorios y para eso tengo una función que hemos dicho que es CPCT getRandom xSP40 u8 así que esta función cuando la llamamos nos devuelve un valor pseudo aleatorio en los registros A y L ¿sí? muy bien ¿qué hago con ese valor pseudo aleatorio ahora? voy a probar voy a probar solamente a poner aleatorio la posición X por ejemplo pongo esto y ahora la posición X ya no quiero que sea 20 quiero que sea lo que me ha devuelto CPCT getRandom xSP u8 ¿cómo lo hago? en A y en L cualquiera de los dos tiene el mismo valor al terminar la función cargo en C o A o B no, será o A o L ¿vale? le pongo aquí A por ejemplo ¿no? que me lo devuelve ¿sí? ¿vale? solamente voy a poner antes era la posición 20 ahora aleatoria la posición X para todos los valores ¿sí? probamos a ver qué pasa que aparte de que como siempre no hemos puesto declarada la nueva función que por cierto cuando hacemos esta declaración matización importante esto que declaramos aquí no son funciones son etiquetas esto es una etiqueta esto es otra esto es otra son la etiqueta que se pone al comienzo del código de la función y como etiquetas que son cada una de ellas ¿qué son las etiquetas? direcciones direcciones de memoria las direcciones de memoria son números correcto ¿vale? esos son tres números de 16 bits que se le hemos puesto ese nombre ¿de acuerdo? siempre hay que recordar eso porque si no podemos acabar haciendo cosas como esta que la he visto y que funcionan pero no como creemos yo puedo hacer algo como esto esto ensambla ¿por qué ensambla? estoy cargando la dirección de memoria de la función en B ¿no? y la dirección de memoria es un un número luego puedo cargar un número en B que es lo que estoy haciendo ahí porque esto es una etiqueta y como es una etiqueta es un número y si yo le pongo número este lo metes en B el ensamblador nos complace mete ese número en B y ya está de hecho esto lo vais a ver que ensambla tal cual y ahora cuando ejecute pues pasará lo que Dios quiera que tenga que pasar quiero decir nada bueno pero lo que quiera que tenga que pasar de hecho esto lo vais a ver que si me voy aquí a la carpeta obj y me voy al fichero cajas.rst que es el resultado de ensamblar el fichero bueno el main.rst ¿vale? me voy al fichero main.rst y me voy a esa parte que he hecho y lo vais a ver aquí este es el ldb getrandom xsp u8 asm y esto se traduce en 06 21 el 06 es el ldb y mete un 21 ¿por qué? si os fijáis el call cpct getrandom xsp se ha traducido en call cd 21 40 como en B solamente cabe en 8 bits la parte baja 21 es lo que guardamos en B es lo que le hemos pedido hemos metido un número el número es más grande de lo que cabe en B pues mete solo lo que cabe la parte primera y ya está y eso funciona sin más pero no está haciendo lo que queremos ¿vale? alguien ha escrito esto pensando que esto producía un aleatorio y lo metía en B pero no lo que estamos metiendo es un número porque eso es una etiqueta cuidado con estas cosas que son muy fáciles de confundir ensambladores así ¿vale? vamos a ejecutar esto que ahora sí teóricamente produzco un aleatorio que me lo devuelven en A y lo meto en C y la fila la dejo en 100 y ya está ¿sí? vamos a ver qué sucede ¿ha reventado? ¿no? misterioso ¿verdad? si yo comento esto y meto en C un 20 funciona ¿no? porque es lo que estaba pasando hasta ahora yo he metido en C un 20 funciona pero meto un aleatorio y lo meto y ya no ¿qué número devuelve la función? la función devolverá un número entre 0 y 255 un número sí pero no pasa nada porque se salga de la pantalla porque la X se le suma a la posición que has calculado con la Y es decir si tú estás en una Y y le sumas 100 al pasarte de 80 lo siguiente va a parar a otra fila de la pantalla mientras no estés por debajo de las 200 filas no pasa nada vas a estar dentro de la pantalla pero esto revienta voy a ejecutarlo con WinAid y vamos a ver una cosita que es muy muy fácil que nos pase de hecho nos ha pasado ahora esto ha reventado bueno yo ejecuto WinAid le doy a F7 para sacar el depurador dejo el depurador fuera y cierro el emulador al dejarlo con el depurador abierto la siguiente vez que lo abra lo abrirá con el depurador y quedará pausado en la primera instrucción ¿vale? así que así me sirve para arrancar desde donde empieza mi programa ¿vale? ahora está pausado vamos a ello ¿llegáis a ver los números de aquí? ¿sí? o lo pongo más con menos resolución todavía ¿eh? ¿sí? vale lo primero metemos en DE C000 ¿sí? y luego llamamos al getrandom que es SP8 pulso F8 y tengo en DE C000 llamo al getrandom para que me dé un aleatorio en A ¿sí? en A ahora mismo hay FF le doy al F8 y ahora en A hay un 7 ¿hay algo más? yo me acabo de fijar en que ha cambiado algo más porque A tiene un 7 ¿pero ha pasado algo con los demás registros? ¿qué ha pasado? los ha cambiado todos los ha cambiado todos correcto ¿por qué? porque en la documentación pondrá que se los carga porque las funciones utilizan registros para sus operaciones y las funciones pueden salvarlos en la pila y restaurarlos al terminar o no hacer eso y dejarte a ti la responsabilidad de que salves los que quieras conservar cpctlera por defecto adopta la segunda estrategia y vosotros normalmente adoptaréis también la segunda estrategia es decir vuestras funciones de normal no salvarán registros sino que los utilizarán y si alguien llama una función tendrá que tener en cuenta qué registros modifica para salvar los que quiera antes de llamar a esa función porque es más óptimo porque si tú no quieres salvar un registro no hace falta que lo salves y así la función se ahorra los pus y los pop en la pila pero claro hemos llamado a getrandom tenemos el randomena pero nos hemos cargado de que era c000 y ahora es 1834 así que ahora cuando nos calcule la función getScreenPointer que tenemos aquí debajo le damos a calcular la dirección de memoria y nos va a devolver en hl3efb que está de más cerca de 4000 de modo que cuando vayamos a hacer un drawSolidBox en la dirección 3efb que estamos escribiendo cosas en esas direcciones de memoria muy probablemente vamos a sobreescribir nuestro propio programa ¿vale? así que mucho cuidadito con esto porque claro lo que pasa es que esta función se carga el registro de E por lo cual yo lo que voy a hacer es llevarme esto aquí abajo y poner de E justo antes de llamar a getScreenPointer y no antes porque no se conserva el valor ¿de acuerdo? y ahora sí si llamo a esto debería de pintar 5 cuadrados en posiciones X diferentes debería vamos a verlo y ahora es cuando podéis ver lo que os decía antes de que algunas de esas 5 posiciones X se salen del rango algunas son mayores de 80 ¿y qué ocurre? que las que no son mayores de 80 están aquí y las que son mayores de 80 aquí porque cuando tú pasas de 80 y sumas 1 lo que te ocurre es que te vas 8 filas más abajo es lo que veis aquí ¿sí? porque 80 en esa decimal es 50 y ya sabéis que cuando sumáis 50 bajáis 8 filas y es lo que pasa aquí ¿vale? que eso no es grave para esta situación pero evidentemente si estuviéramos en la fila 200 nos salimos de la memoria si estamos en la última nos salimos así que no queremos eso como no queremos eso lo que queremos es que esto que nos ha devuelto en A esté contenido en un rango ¿cómo lo hacemos para que esté contenido en un rango? Ideas ¿qué puedo hacer si no quiero que pase de 80? ¿qué haríais si un valor no queréis que sea más de 80? normal no en ensamblador ¿qué haríais? no te estoy ¿qué haría? ¿sí? forzarlo a que esté ¿cómo? ¿cómo lo fuerza a que esté entre 0 y 80? haciendo módulo 80 claro el resto de la división entre 80 va entre 0 y 79 ¿vale? porque si fuera 80 sería un entero más pero yo en ensamblador no puedo hacer módulo 80 esto no se puede hacer no hay una instrucción módulo 80 de hecho no puedo dividir ni multiplicar no hay divisiones ni multiplicaciones en Z80 las tengo que implementar a mano una comprobación ¿te has pasado de 80? quédate con 80 por ejemplo ¿no? un if ¿puedo? sí pero si resto 80 lo que va a pasar claro o sea si me he salido en vez de restar 80 le tendría que restar depende porque si le resto 80 entonces lo que pase de 160 también se pasa de 80 porque va de 0 a 255 ¿vale? pero sí puedo hacer un comprobar si es mayor de 80 y entonces pasarlo a me quedo con el máximo o otra cosa descartar y pedir otro aleatorio por ejemplo podría ser otra opción pero hay una opción yo sí que puedo hacer algunos módulos en ensamblador en binario los números que van del 128 en adelante ¿qué tienen en común? que tienen a 1 el bit superior ¿sí? el bit superior vale 128 y para para sumar 128 o más ese tiene que estar a 1 en 8 bits si no no puedes sumar 128 ¿sí? así que cualquier cosa que pase de 128 tiene el primer bit a 1 ¿qué pasa si yo ese bit lo pongo a 0? va a ser menos de 128 ¿que va a ser de 0 a 127? seguro ¿vale? vamos a repetir esa operación si el segundo bit yo lo pongo a 0 ¿el segundo bit cuánto suma? el segundo bit superior me refiero 64 si yo pongo a 0 el primer y el segundo bit el que suma 128 y el que suma 64 el número que me queda ¿cuánto puede ser como mucho? de 0 a 63 así que yo con una operación si esos dos bits los hago 0 me aseguro que el número resultante está entre 0 y 63 que además casualmente ese resultado va a coincidir con el módulo porque es lo mismo que dividir quitando los enteros de arriba y dejando el resto es exactamente lo mismo pero eso lo puedo hacer solo en aquellos que coinciden con los bits como el 128 y el 64 ¿cómo puedo ¿qué operación puedo hacer para que el número que hay en A me ponga los dos bits superiores de ese número a 0? ¿qué operación hago? una resta una resta no ¿hay una operación lógica? sor sor no con sor no hay una operación lógica con la cual yo puedo poner bits a 0 y dejar bits como están con and ¿cómo? dime sí dime porque aquí tengo en A el valor que quiero capar por decirlo de alguna manera ¿vale? ¿qué operación le hago? and hemos dicho con qué número ¿qué operación le pongo? sí 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 ¿qué pasa? sí ¿verdad? si yo hago un and de lo que hay en A con este número 0 and lo que sea da 0 0 and lo que sea da 0 1 and lo que sea da lo que sea es decir si el otro es un 1 1 y 1 da 1 y si el otro es un 0 1 y 0 da 0 así que el and con esto donde hay unos se queda lo que había en el número original donde hay ceros lo pone a 0 ¿vale? esto si lo ponemos que es lo que decíamos en hexadecimal ¿vale? lo voy a copiar debajo esto en hexadecimal es el primer dígito que es este de aquí es un 3 y esto es una f así que en hexadecimal 3f y si lo queréis pensar en decimal 3f es muy obvio porque es el anterior a 40 y 40 es 4 por 16 que es 64 es 63 ¿vale? así lo veis el mismo 3f 63 y 001111 y ahí veis como el hexadecimal y el binario pues tienen su potencia básicamente ¿vale? así que tenéis que acostumbraros a mirar el hexadecimal a la cara y ver ahí un binario lo miráis ahí y decís veo un 0011 y como en matriz decían veo una rubia una morena cuando ven el código ¿no? pues es igual vale pues esto teóricamente tiene que dejármelo en un rango de 0 a 63 ¿vale? no llega a 80 pero bueno de momento me vale porque el ejercicio tampoco me pedía eso 0 a 63 de ahí tengo ahora puedo repetir esa operación de pedir un número aleatorio pero para el siguiente dígito ¿verdad? y si lo quiero dejar porque los números en este aquí voy a hacer meter el A igual que antes y los números en la altura van de 0 a 200 entonces ¿qué me viene bien? ¿qué rango me viene bien? para poder escapar 128 luego decidme qué operación hago para dejarlo de 0 a 127 pero no me vale el binario ahora tiene que ser en esa decimal A 0x 7 7 7f correcto aquí tenía dos bits que son 1 y 1 3 si le añado el siguiente 1 y 1 y 1 7 7 y el otro sigue en todos a 1 7f con lo cual aquí sí que dejo el bit que suma 64 mi rango va a ir de 0 a 127 tendré que y ahí veis el mismo dibujo que tenía yo cuando os lo he enseñado antes cuando llamas al rango otra vez sí el rango lo machaca sí machaca los registros pero y hay un pero muy relevante al respecto a ver si puedo que aquí se me ha ido el lado este si me vengo aquí a random y me voy al get random que estoy usando que es el xsp48 este de aquí veréis que cuando me voy aquí registros destruidos af de e y hl pero no bc lo cual me viene muy bien porque justamente es en bc donde estoy guardando los registros que quiero si no me tocaría salvarlo ¿vale? porque si yo aquí este c fuera destruido aquí tendría que hacer un push y un pop guardarme una variable alguna otra cosa ¿vale? muy bien ya tengo ya está terminado el ejercicio ya tengo todos posicionados aleatoriamente ya está terminado el ejercicio ya está terminado el ejercicio